Hola y bienvenidos a mantenimiento de perros punto com, mi nombre es Briana y el día de hoy aprenderemos como hacerle la estética a un chow, un chow chow, va a ser muy divertido entonces pongan atención. Ahorita les quiero enseñar cuáles son las herramientas que usaremos el día de hoy. Tenemos todo arreglado en la mesa, como el chow chow es un perro muy grande van a necesitar que usar Clipper Cool para enfriar las navajas, un rastrillo de estética para alcanzar la capa interior, los chow chows tienen dos hileras de capas, tenemos nuestras tijeras de entresacado, esta herramienta también nos va a ayudar con el pelaje interior del chow chow. Tenemos el cepillo de alisado, uno pequeño y uno grande. Tenemos nuestras navajas número 10, acuerden de siempre tener dos por si en caso que una se calienta. También tenemos nuestro peine de Greyhound, también se conoce como peine de esponjar. También tenemos nuestras tijeras, tenemos nuestras tijeras curvas de 8 y medio de pulgadas y nuestras tijeras rectas de 7 y medio de pulgadas. También tenemos nuestro libro, la guía de estética para toda raza de perros por Sam Cole. Aquí está nuestro chow chow. Casi tiene una apariencia como un oso, tiene las orejas redondas y el pelaje lleno y si ven tienen el pecho grande. Ahora cada número representa una parte del cuerpo y te explica exactamente que es lo que harás en cada área. Entonces recuerden que cuando vean estos números, vayan a la próxima página y les va a explicar exactamente paso por paso en qué hacer. Entonces ahorita vamos a tomar una pausa y vamos a traer al chow. Este es Capone, el chow chow que les había hablado. Tiene una cara muy bonita y en realidad es muy bueno, no como un chow chow regular. Entonces en este chow hay unas cosas que les queremos mostrar. Una de esas cosas es como darle un corte leve en la parte trasera del chow, en la parte trasera de las patas, en los pies, el estómago y también en el pelaje de las patas delanteras. En la área de la cara le vamos a quitar los bigotes y también alrededor de las orejas lo que vamos a hacer es usar las tijeras de entresacado para darle una forma más redonda. Entonces lo que primero vamos a hacer es bañarlo, vamos a asegurarnos de cepillarlo bien, secarlo bien. Vamos a usar esta herramienta para quitarle todo pelaje que está fuera de lugar. También lo que haremos es un corte muy leve y estará totalmente listo. Después de eso vamos a enseñarles cómo hacer el corte de león porque el dueño quiere que le hagamos el corte de león y básicamente es rasurar la mitad del cuerpo. También le vamos a hacer la cola de león porque el dueño lo quiere y básicamente nomás dejaremos la punta de la cola. Como ya lo hemos bañado, vamos a comenzar con el corte leve. A mi me gusta iniciar de la parte trasera hacia adelante. Una cosa que les puedo recomendar es meter la mano debajo de la pata para agarrar la cola y comenzar a cepillar. En la parte trasera voy a usar mis tijeras curvadas de ocho y medio. Puedes usarlas de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba como te sientas más cómodo. Pero nunca corte de lado a lado porque le dejará una línea. Muchas razas de perro grande requieren este tipo de corte y recortar muy levemente en la dirección de la curva natural. Vuelve a cepillar el pelaje hacia atrás y es muy importante que recuerden de no cortar en este ángulo porque van a dejar muchas rayas. Siempre tienen que cortar verticalmente. Voy a esponjar un poco más y voy a continuar recortando con el crecimiento del pelaje. Voy a agarrar el peine de Greyhound y voy a empezar a esponjar el pelaje de las patas de abajo hacia arriba y voy a usar las tijeras rectas para recortar hacia abajo. Vas a volver a cepillarlo y volver a recortar. Tomo un paso hacia atrás para ver si hay áreas que necesitan más retoques. Me hizo falta un poco en esta área. Cada perro es diferente. Entonces tendrás que ver el resto del cuerpo para ver qué longitud dejarás en las piernas. Pero como este perro tiene un pelaje lleno, esto es más o menos lo que quieres dejar. Ahora vas a agarrar el cepillo y cepillar encima de las patas. Vas a cepillar todo el pelaje que está en medio de los dedos y ese es el pelaje que vas a recortar. Entonces vas a agarrar las tijeras de entresacado y vas a empezar a recortar. Cuando usamos las tijeras de entresacado lo que estamos haciendo es mezclando el pelaje en los dedos para que se vea más limpio. En lo que concierne a la falda lo que quieres hacer es recortar todo este pelito que está fuera de lugar. Entonces vas a tomar tus tijeras rectas y recortar en un ángulo. ¡Gracias! Ahora voy a empezar a trabajar en el pelaje de enfrente. Lo que voy a hacer es cepillarlo hacia afuera. Voy a agarrar mis tijeras rectas y recortar en un ángulo. Para asegurarse que ha recortado todo, tiene que cepillar de nuevo y volver a recortar. Vamos a volver a hacer el pelaje de las patas. Es el mismo proceso que hicimos en las patas traseras. Vas a usar tus tijeras de entresacado para mezclar todo el pelaje. Ya hemos terminado un lado del perro. Básicamente eso es todo lo que tienes que hacer en las patas traseras, la falda, las patas delanteras. Ahora también les voy a mostrar que hacer en las orejas y en la cara para mezclar la cabeza. Entonces básicamente lo quieres bañar bien, secarlo bien, cepillarlo bien y hacerle un corte muy leve. Ahora vas a agarrar tus tijeras de entresacado y vas a empezar a recortar alrededor de las orejas. Entonces quieren usar las tijeras de entresacado alrededor de las orejas para hacerlas más redondas. No se quiere pasar y hacerlo calvo, nomás quieren limpiarlas y redondearlas. Ahora se puede notar la diferencia entre la oreja que no hemos tocado a la oreja que hemos terminado. Y básicamente ese es el corte. Ahora lo único que vamos a hacer en la cara es quitarle los bigotes. Vas a tomar tus tijeras y vas a empezar a recortar los bigotes. Ten cuidado alrededor del bozal. Trato de asegurar al perro. No corten hasta que sienten que están seguros. No tiene que estar calvo, pero tiene que estar notable que está más corto. Pudieras agarrar una toalla mojada y limpiar alrededor de los ojos o también pudieras usar nomás tus dedos. Ahora vamos a continuar en el otro lado. Voy a volver a poner mi mano hacia abajo para asegurar al perro y voy a empezar a cepillarlo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el lado opuesto. Vamos a cepillar y empezar a recortar. Ahora vamos a usar nuestras tijeras curvadas y vamos a empezar a recortar. Recuerden de controlar sus tijeras. En el video de higiene de una mascota les muestra como deberían de nomás mover el dedo pulgar. Muchos clientes les gusta este tipo de corte en un chow, que está bien. Nomás asegúrense de darle un buen baño, pero sí les recomendamos que durante los meses de verano lo rasuren un poco más. Ya hemos terminado este lado, entonces vamos a continuar con las patas. Recuerden que vamos a recortar el pelaje que está aquí. Van a continuar usando sus tijeras curvadas y van a empezar a recortar. Si se les olvida recortar este pelaje, se va a ver el corte incompleto. Es un paso muy pequeño, pero muy importante. Vamos a continuar con las patas. Lo que vas a hacer es cepillar el pelaje hacia arriba y usar tus tijeras de entresacado para limpiar las patas. Vamos a continuar con la falda. Recuerden que van a recortar en un ángulo. Me voy a asegurar que ambos lados estén iguales, entonces vamos a revisar que no hay ningún pelaje que está fuera de lugar. No quieres tener un pelaje largo que esté fuera de lugar, entonces asegúrate de revisar en ambos lados. Vamos a continuar con las patas delanteras. Vamos a recortar hacia abajo, en un ángulo. Capone se está portando muy bien. Al recortar las patas delanteras, te quieres asegurar que ambas patas estén iguales. Entonces lo que voy a hacer es ir del otro lado para asegurarme que estén iguales. Continuaremos con las patas. Se está portando muy bien. Chaos tienen la reputación de ser muy agresivos, pero recientemente los han cruzado para ser los más mansos. Cuando reciban un chao, pregunten al dueño si ha sido agresivo, pero notarán que la mayoría de los chaos no te darán problemas. Si te pones nervioso con un chao, nomás toma tu tiempo cuando le estés dando el corte, pero no le tengan mucho miedo. Pero en lo personal, yo no me he encontrado con un chao agresivo, entonces yo te diré que la mayoría que he encontrado han sido mansos. Ahora voy a recortar alrededor de la oreja. Voy a esponjar el pelaje hacia arriba y comenzaré a recortar alrededor de la oreja con las tijeras de entresacado. Si notan, tengo la otra mano en alrededor de la piel de la oreja para no cortarla. Después voy a recortar los bigotes en el otro lado de la cara y ya hemos terminado los pasos. Vamos a revisar lo que todo esté bien. Eso es como se verá un corte leve en un chao. Si han seguido todos estos pasos, entonces su perro ya está listo para irse a su casa. Pueden ponerle un moño o un poco de perfume si el dueño dice que está bien. Y ya está listo. Aquí tenemos a Capone y si notan, hemos rasurado la mitad de su cuerpo. Les quiero mostrar el antes y después del corte de león. Usé la navaja número 10 en el cuerpo. Y rasuré hacia abajo de la coyuntura de las patas. Hasta llegar a la coyuntura del hombro. Una buena idea es dejar el pelaje un poco debajo de la coyuntura del hombro para que el pelaje caiga bonito hacia el frente. También pueden notar que en la área de la cola hemos dejado un corte de león dejando pelaje solamente en la punta de la cola. Normalmente la cola de un chao es un poco más larga. Ahora les mostraré cómo hacer el corte que hemos hecho en el lado izquierdo y lo haremos en el lado derecho. Vamos a comenzar con la navaja número 10 y rasurando con el crecimiento del pelaje. Voy a poner mi mano libre en medio de las piernas mientras que estoy rasurando para tener soporte extra. Voy a prender la maquinilla en velocidad baja y rasuraré con el crecimiento del pelaje. Quiero rasurar despacio porque no sabes que pudieras encontrar debajo del pelaje. Y recuerden, recorten con el crecimiento del pelaje. En esta área se ve que tiene irritación. Entonces voy a rasurar alrededor para que le llegue aire y le ayude a sanar. No es necesario ponerle algo en la irritación, pero si le ponen un poco de aceite en la comida del perro, le podrá ayudar a tener la piel más grasosa para evitar la irritación. Les vuelvo a recordar, siempre rasuran con el crecimiento del pelaje y recuerden de revisar sus navajas que no estén muy calientes. Ese es un error muy común que los estilistas hacen. No revisan si la navaja está caliente y le dan a la mascota quemadura. Voy a cambiar la navaja por otra navaja número 10 para dejar que la otra se enfríe. Al rasurar esta área, siempre detén el flanco. Esta es una área más fáciles de cortar porque es una área muy delgada. Te quieres asegurar que ambas piernas estén igual, recortando al mismo nivel que el otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a trabajar en la área de enfrente. Muchos chows tienen su doble pelaje muy grueso, pero Capón lo tiene muy bien cuidado. Voy a asegurar que todo esté igual y voy a recortar lentamente hacia abajo del pecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Puedes regresar y darle retoques a la área que ves que le falta. Ahora lo que vas a hacer en la área del pene es lo vas a bajar un poco y lo vas a rasurar muy levemente. Asegúrate que la navaja no esté caliente y hazlo rápido porque no le gusta que estés en esa área. Vamos a darle un retoque a los lados y después le vamos a mezclar. Vas a tomar el rastrillo y cepilleras el pelaje hacia atrás. Toma tus tijeras curvadas, voltealas para que la curva esté en la dirección de la cabeza y comenzaremos a mezclar. Recorta alrededor y hacia abajo de las costillas de ambos lados. Asegúrate que ambos lados estén igual. ¡Gracias! Es importante que mantengas el perro parado porque este corte no se puede hacer si el perro está sentado. El último paso que harán será esponjar el pelaje y recortar una vez más alrededor para mezclar. Recuerde de recortar con el crecimiento del pelaje. ¡Gracias! 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 También pueden usar las tijeras curvadas en las piernas, usándolas al revés con la curva en la dirección de la pierna. Si tienen una hembra pueden dejarle el pelaje un poco más alto en las piernas para darle la ilusión que tiene medias. Esto hace que se vea más femenina. Ahora cepille el pelaje en la punta de la cola, tuerce la cola y con las tijeras curvadas corta en modo parejo para hacer que se vea redondo. Aquí está Capón con un corte de león. Si el cliente quiere un corte de león montado, la única diferencia será que todo el pelaje detrás de la base del cráneo será rasurada. Dejaremos normal la cabeza, todo lo demás será rasurado incluyendo las patas. Recuerden que todo será rasurado, prácticamente se mira como un Chao desnudo con la cabeza llena. Pero aquí le tenemos el corte de león, entonces básicamente así se hace. Gracias por ver el video. Espero que vean otros videos. Pero asegúrense de ver este video por lo menos tres veces para que sepan como mezclar la cabeza apropiadamente y tengan la idea de como hacer este corte. Gracias por mirar. Gracias. 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 Gracias.